Él es el director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿podemos interpretar a partir de estos datos que publicáis hoy en La Razón que muchos ciudadanos creen que el gobierno se encuentra ya agotado y que, por tanto, habría que disolver las Cortes y convocar comicios? Bueno, yo creo que sí, que eso es una percepción que tiene la inmensa mayoría de las personas de los españoles en este momento. Hay que tener en cuenta que es un gobierno en el que las rencillas internas y las externas con sus socios externos van agarranándose, por tanto, la capacidad de gestión es mínima. Incluso, pues, estos datos que nos estaban vendiendo en el sentido de que íbamos a recibir esos millones de maná europeo que iban a solventar todos nuestros problemas, parece que están llegando con cuenta gotas que en cualquier caso no están subiendo para solventar el problema que tiene nuestra economía, que es bien grande, como además hemos tenido ocasión de verlo y con los datos relacionados con la inflación, que, por desgracia, sigue subiendo y es previsible que incluso siga subiendo en los próximos meses la medida en que el problema de la energía y el problema de la crisis alimentaria va a seguir explotando y, por tanto, a seguir afectando a nuestros datos, a nuestra economía de una manera directa. ¿Podemos intuir que en esta percepción también influye las divisiones constantes y evidentes entre los socios de gobierno, entre el PSOE y Podemos? Pues, claro, yo creo que esto es una cosa que no le gusta a nadie, no le gusta a los miembros del gobierno, hombre, le puede gustar a la oposición en la medida en que de esa manera, pues, como es lógico, dividir y vencerás, ¿no? Tienes más posibilidades de obtener un buen resultado, pero es algo, en fin, que destroza a cualquier gobierno y así está ocurriendo porque un día tras otro, una semana tras otra, pues estamos evidenciando esos síntomas de división hoy mismo con el tema que usted ha mencionado con anterioridad de la OTA, ¿no? Hay un gobierno que lo cerebra y otro gobierno que no quiere saber absolutamente nada. Eso es el pan nuestro de cada día, lo hemos visto con el tema Pegasus y lo vemos con todos los temas realmente importantes que tenemos en este país, el último de ellos, pues, la guerra de Ucrania. Yo creo que eso es algo que desgasta a todo el mundo y, si no fuera porque Podemos, en realidad no tiene tampoco mucho que hacer porque las estadísticas están dando siempre a la baja y un resultado muy, muy penoso con relación al que obtuvo en las últimas elecciones en las que Pablo Iglesias aún era el candidato, pues yo creo que la legislatura se acabaría muy pronto porque Podemos intentaría denominarla. El problema es que esa situación no se produce, Podemos está en las encuestas dando un resultado catastrófico y, bueno, yo creo que a Sánchez le viene bien seguir hasta el último día, a Podemos también, y aunque la gente tenga la percepción de que esto está finiquitado y que no merece la pena que siga avanzando esta agonía política de semanas y meses, pero aunque las personas y la gente tenga esa percepción, yo creo que tanto a Sánchez como a Podemos les interesa, como sea, seguir al frente del Gobierno y, por tanto, mucho me tengo que van a hacer todo lo posible para votar la legislatura. Y un detalle más, ¿la irrupción de Alberto Núñez Ceijo en la política nacional marca un punto de inflexión en esta legislatura? Me parece que sí, que ha sido algo realmente importante. Los datos del PP, que en un momento determinado fueron francamente buenos después de las elecciones de Madrid, empezaron a ir mal, de mal en peor, y llegaron a un momento en que efectivamente eran más que preocupantes para la dirección del PP, pero también para los militantes y los votantes del Partido Popular. Yo creo que la irrupción de Feijóo, con ese talante suyo, esa fuerza tranquila y esa forma pausada y moderada de plantear las cosas, es algo que está llegando a la gente, es algo que los ciudadanos están comprando, porque también es verdad que estamos en un escenario en el que hay demasiado extremismo, demasiados políticos que están cada día saltando las normas de la moderación y están llevando al país a una situación que ciertamente no creo que sea la mejor para España. España es un país que en los últimos tiempos ha sido siempre un país moderado, con gobernanzas moderadas, con planteamientos moderados, y eso lo representa muy bien Feijóo, y si además hay que tener en cuenta que Feijóo es heredero de esas políticas económicas que han conseguido sacar a España en dos ocasiones consecutivas de una situación de crisis económica tremenda, pues yo creo que efectivamente, como usted dice, es un momento más que importante para la legislatura, porque se ve que las cosas ahora sí que pueden ser de otra forma. Pero bueno, como usted dice, parece que tenemos legislatura para algo. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Señor Garrido, ¿cómo lo ve usted?